O sea, es la fechía. Ya, ya. A ver, hay que seguir la pilota. Hasta ya, la pilota. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Pidamos ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, 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 uy!